Ajá, Luigi contra Rocky, señores. Aquí estamos dando comienzos, Mastro Circo, y mira estos personales. Avísenos que les apareció el nuevo software. Estamos con sus comentaristas, Morrocoyo y Carpet News. Buenas, buenas, ¿qué tal? Déjame arreglar esto que está al revés. Recordamos que, bueno, estamos usando un nuevo software, si ven unos problemitas técnicos, vamos a solucionarlo lo antes posible. Bueno, como ya decía, a mí me parece el mejor jugador Rocky. Está usando Samus y a Pac-Man bastante sólido, pero Luigi se echó una mejorada increíble. Cierra la tierra. Creo que todavía tiene hábitos bastante marcados, pero su neutral en general es una mejorada. Yo te lo voy a decir claro y raspado. Luigi, cuando no está lanzando gordo neutral para que se lo devuelvan, gana. O sea, yo le tengo tanta fe a Luigi que yo pienso que si él juega prácticamente sin gordo, a veces, a mí ando fair, yo creo que le gana Rocky. Ok, no, no. Porque él tiene, ¿sabes lo que tiene Luigi? No es que tenga fundamentos, no es que te sabe todos los detalles del juego. No, él tiene malicia. Sí, es malicioso, ¿verdad? Pero, de hecho, Luigi tiene récord positivo en este macho. O sea, Luigi contra Rocky va ganando Luigi aún antes de que Luigi se echara a la mejoría. Bueno, entonces, ¿quieres apostar? O sea, es que yo creo que gana Luigi. Ah, bueno, bueno. Entonces, ya estamos. Pero igual, Rocky, Rocky está si llegado más alto. Bueno, porque Rocky, o sea, Rocky es un jugador chico. Hay que merecerlo. Cabe destacar que no tiene Switch, entonces, nada, practica a los sanguinarios, pues, como yo. Cuando tiene amigos que van a jugar, pues. Ok, ok, pues sí. El macho, sin duda, a mí me parece que está a favor de Samus, de todas formas. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que es, a ver cómo logra Luigi y contrarestar esto. ¿Un Optil más mata? Sí. Y tú sabes que los está pescando. Bueno, es un Optil invencible, rápido y lo hace siempre en él. Y tiene rango para adelante y para atrás gigantesco. Primera stop se la lleva Rocky, damas y caballeros. Vamos a ver. Optil más a dos shield. Algo que Luigi no hacía antes, era que no hacía ni una opción a dos shield, ni siquiera grave. Yo le enseñé. ¿Quién le enseñé? Yo le saqué los números. Él siempre hacía a dos shield, Optil, para matar. Y yo le enseñé que up smash es más rápido que Optil. Es un frame más rápido. Así es más rápido. Claro, porque cuando tú haces up smash, no tienes los 11 frames de soltar escudo. Claro. Y cuando haces up tilt, sí los tienes. Entonces, a pesar de que up tilt es frame 7, sale frame 18 a dos shield. En cambio, up smash, sale frame 17, raspado. Comprendo. Entonces, out of shield es mucho más rápido. Claro, tu mejor opción, si eres DVD, es una aérea. Es mucho más rápido que todo lo demás. Pero, up smash mata y es gigantesco. Claro, claro. Lo único es que te deja comprometido un tiempito más, ¿no? Sí, es un compromiso mucho más grande, pero bueno, es mucho más fuerte. A veces empuja más. Y más rápido ahora. Tiene un poquito más rango. Y un frame más rápido. Exacto, exacto. Bueno, nada, esto está más o menos even, pues. Está even, pero en esta posición, tú sabes que esta es la posición de Didi. Por cierto, no tiene salto. Estamos viendo a los dos mejores, a dos de los mejores personajes que hacen H-Guard de Ultimate. Sí, falta... Robert. Falta, no H-Guard, el H-Trapping. El H-Trapping, cierto. Estos son dos de los tres mejores H-Trapperos del juego. Sí, este... Si hablamos de H-Guarding, hay mucha gente que dice que, por ejemplo, Zepiro es posiblemente el mejor. Sí, o sea, no sé, no sé si... Bueno, sí, H-Guarding, sí. No sé si, en verdad, Didi es mejor que algunos que tienen... Que depende más de la reacción, pero su sedo es bastante conveniente. No, no, Didi es muy bueno haciendo ledge-trapping, pero haciendo H-Guarding, que la diferencia es salir en vez de quedarse en el ledge, Didi es normal. Bueno, aquí vemos a Rocky haciendo un perreíto, pero Luigi es muy bien hecho, no tiene ningún apuro en volver al stage porque va ganando, ¿sabes? Tiene siendo así, pero sigue, te matará. En verdad, el sedop no es así como lo hace Rocky. El sedop, así sí. El sedop es poner la bomba fuera de la pista. Ok. Si tú lo pones en el borde, eso no hace nada, pero si tú lo pones en el borde, le explota antes de que agarre el ledge y con B.A. a Downer, siempre. Bien, bueno, se lleva la última stop, no, perdón, la penúltima stop, vamos uno a uno a más y caballero, vamos a ver qué es lo que es. Pero en esta posición, si estás contra Didi, tienes que tener miedo, la ventaja de Didi es increíble. El personaje tiene un neutral malo, tiene una desventaja horrible, pero la ventaja, señores, es como Donkey Kong en ese sentido. Es como todos los Edis. O sea, que si no se tiene que acercar, se las trae, pues. O sea, no, porque el neutral también es malo. Cuando gana neutral y Didi está en ventaja, es que el personaje se luce. Ese es el estado del personaje. Mira ahorita, mira ahorita, mira ahorita. Bueno, buena parte de Rocky, prematuramente lo vi como que mira, te interrumpo ese edificio. No, se salvó. Si no hacía eso, estaba muerto. Bueno, ya, esto puede ser cualquiera. Recordemos que Rocky era conocido en Smash 4 porque estaba loco. Sí, le decían el diablo. Le ganaba a veces cuando la difundía. ¡Ay, papá! Nada que hacer, nada que hacer. Bueno, nada, primer game se lo lleva Rishi. ¿Qué color está usando Rishi? ¿Casi siempre está blanco, no? El blanco. No, porque se ponen los colores. Mira esto. Carva, busca tu Twitter. Hazte promoción. Yo creo que eres Carva. Ahorita lo busco para la postura. Quieres hacer un Twitter a tu YouTube. Mira este nivel. No te pongo. Está lindo, está lindo. Bueno, ¿no puedes tú? No, yo tengo que subir aquí. Cuéntame, ¿qué stage crees que veremos a continuación? Ah, bueno, ya, decidió. ¿Town and City? Sí, yo soy Rocky, yo quiero una pista grande, así que me parece que escogió bien. Ok. Así. Ok. Nos vamos a Town and City para este juego. Este, para los que no saben, Town and City tiene los glass zones de los lados más angostos y la del techo más alto que todos. No, 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 no. Este, creo que lo tiene igual que Baro. Entonces, techo alto y paredes angostas. Y aparte de eso, tiene el piso muy cerca de la pared. Entonces, eso también contribuye a que mates muy temprano de lado. Uf, lindo. Lindo, lindo, me gusta, me gusta. Ventaja sólida. Esta es una muy buena pista para Rocky porque, a pesar de lo que la gente pueda creer, el juego de campeo de D.D. es malo. O sea, este. Y los señales están con solo 14%, el counterpick haciendo de las suyas y Rocky también. Sí, D.D. es un personaje que tiene que estar a mid-range, a la distancia donde el martillo te pega. ¡No, esto no se acabó! ¡Oh! Casi, casi, casi. Qué locura, Samus, cómo puede hacer, saltarte, hacer este spike, salta otra vez en el aire, te hace otro spike e igual se regresa. Las ventajas de ser floaty. Mira, en este juego, a pesar de que sea tan malo ser floaty, ¿tiene alguna que otra ventaja? Sí, sí. Yo no creo que ser floaty... Decir que ser floaty es malo, no sé si estoy tan de acuerdo. Pero definitivamente el nerfiado es más cuatro. La razón principal, por si no saben, es porque si eres floaty... En este juego, el movimiento fue bofeado para todos los personajes. Entonces, los fastfallers tienen más movimiento, más libertad de movimiento que los floaty. Sin embargo, no creo que los floaty sean malos. Tenemos a Peach, bueno, tenemos a Samus... ¿Lucina? Lucina es medio floaty. Es medio floaty, bueno. O sea, definitivamente el nerfiado, pero no sé si califican... De hecho, la debilidad de Lucina es que su desventaja es mala porque cae lento. Entonces, si no es floaty, igual está a punto. Ok, ok, exacto. Algo así. Pero bueno, Rocky se adaptó, ¿no? Está cómodo, está cómodo. Vamos a ver. Ok, ok. Yo le iba con la Rocky y Rocky venía hablándome de este macho en el carro como si supiera que le fuera a tocar. Y me dijo... Pero no sabía que le iba a tocar eso. Me dijo literalmente que mira, el que se está fastidioso es Luinia, el pingüino ese con los gordos y la mariquera. Bueno, me lo dijo, estaba preparado. ¿Quién sabe si capaz hizo una sesión de práctica? Él no practica, él hace la veo mental. Como tú. No, no, de hecho... Ay, bueno. Bueno. Igual estábamos menos sólidos. Uno a uno esta partida. Esto recordamos que es un dos de tres. Entonces, ¿quién gana esta? ¿No? Mira, te lo voy a poner así. El counter pick está a favor de... De... Del Luigi. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Mira, aquí estamos. Oh, boy. Iba a decir... Rocky... Rocky es verdad que no puede practicar normalmente porque no tiene la consola, pero sí me dijo que para este torneo sí practicó un poco con los amigos que él tiene. Ah, Rocky practicado. Dame a hoy. Eso es algo que no hemos visto en mucho tiempo y Rocky siempre ha sido un diablito. The Demon. The Demon. Una de las cosas que más me gusta del playstyle de él es su condicionamiento. Me gustaría que echara más locadas pues creo que juega demasiado estrictamente por el condicionamiento y es por eso que hay como que huequitos en su gameplay, pero si funciona es un flow que le funciona. Ah, y estoy en desacuerdo con que le haya permitido a Luigi volver a esta pista. Esta es una de las mejores pistas de Samos. Pero entiendo lo que quieres decir, Samos estaba haciéndolo muy bien con todo ese espacio extra que tenía. O sea, perdiste en esta pista y te lo destruiste en una pista grande. Entonces, ignorando la teoría de qué pista te conviene y qué no, están los resultados recientes, ¿no? Claro, claro. Es verdad. Pero si la cambia, bueno, está el feedback de que él se siente muy... O sea, si la volvió a poner es que se siente bastante cómoda en la pista. ¡Op-smash! La parte de Luigi, parry a Ops-smash. O sea, más rápido es imposible, pues. Súper buen poni esta parte de Luigi. Y bueno, está parejo, pero siento a Luigi como... Cuando tú ves que Luigi está haciendo esas opciones a Dos Shields, es que está lo más cómodo que él pudiera estar. Siento, siento. Y no tiene salto, no tiene nada. No tiene nada. ¿Está de ventaja? ¿A toco el piso? Sí, sí, ya. Tenía salto. Pero ya lo perdió, pero ya lo perdió. Y ese cabezazo de... Sigue ventaja de DD, vamos a ver. Se logra... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Claro que sí. Qué miedo, qué miedo. La idea es buenísima de Luigi, porque lo debía dejo más o menos sin opciones. Entonces, si pegaba el power smash, probablemente rompía el escudo. Si rodaba, pegaba un salto, la opción era hacer de parry. Sí, pero Dios mío. Y creo que quizás trató de hacer de parry y le pegaron al SISCO. Mira, Comentators Lessing, desde que dije que está parejo, pero Luigi está cómodo, eso fue prácticamente un silo tuve. Desde ese comentario. Y ahorita lleva un stock completo de ventaja, escapando ese misil lentamente, con la horrible movilidad de DD. Este es un macho que claramente... ¡Uy! Lo empujó. Luigi está jugando bastante chévere, me gustan las cosas que está haciendo. Este... Nada, manteniendo su ventaja, pues, como tú dijiste. Manteniéndolo afuera o arriba del... 20%. Quita ese va a caer, señores. 20. Aguara. Es casi... Es un poquito más fuerte que el de Roy. En verdad, no. O sea, quita más o menos el mismo porcentaje, pero es un poquito más débil, creo yo. Ah, sí. El de Robin sé que quita 19. Y el de Robin con B a sí mismo, el Salfo con B a... No, bueno. Es safe. Entre cuáles mejor sabemos cuáles... Pero bueno, con todo eso, mira, todavía no puedes descartar a Rocky porque los Samus siempre tienen un spike ahí guardado, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Tienen un condicionamiento de toda la partida que se guardan para el spike oportuno. Aunque a DD es un poquito difícil. Ay, no, venía. Muera a los spikes. ¿Qué fue eso, NER? NER, wow. Yo creo que fue NER porque fue rapidísimo, pero... NER es uno de los mejores movimientos de DD. No tiene casi DAC y sale bastante rápido. Y como DD tiene un fastball brutal, de los mejores fastballs del juego. ¡Eso es combo 51%! ¿Cuándo has visto un DD haciendo 51? 65 sigue la ventaja, se está encolocinando. ¿Cuándo has visto a Luigi hacer un combo de 51%? Creo que puede ser la primera vez, Mike King. ¿Pero Luigi en qué momento practicó tanto? Bueno, también es que cuando... Quizás Samus tiene ese peso perfecto para que estos combos se den. ¿Entiendes? Puede ser el factor Mewtwo. Lo que tiene Samus ahorita es al pobre DD metido donde no lo quiere. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ok, DashaTak, buena opción. Tú ves a... Grappi, M.M. Está haciendo consistentemente Grapp para castigar al Inei. Y es buen condicionamiento porque... Ok, y trató de hacer el Grapp, pero lo expusió mal. Pero él está claro de cómo castigar las opciones. Persealidad. ¡Ay, guau! ¡Malic! Un problema aquí de D.I., de D.I. El Luigi, el maligno, siniestro, se lleva la partida, se lleva al centro. Gracias, DashaTak.